Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Fallings. Ya está en el juego, ya ha salido con este especie de pase de batalla criticado por unos. Yo creo que para los que compran el Pokémon con gemas el pase está mejor, si es cierto que no te da gran cosa, pero al final te da la opción de sacarte el Pokémon por... en 3-4 días, por 250 gemas, que es más de la mitad de lo que costaba. Antes, chicos, es el Pokémon más complejo que ha entrado al juego. Ayer estuvimos en directo jugándolo y analizándolo sin saber los datos, pero hoy lo vamos a analizar bien a fondo en este vídeo. Espero que no me quede muy largo. Es el tercer vídeo que grabo ya, por la suerte es que ahora sé perfectamente cómo explicaros cómo funciona el Pokémon y no va a ser tan largo como los otros vídeos. Pero bueno, va a ser un vídeo largo porque obviamente Fallings lo merece. Es un Pokémon Game Changer y nada, es un Pokémon que es un equilibrado, como ya sabéis todos, de rango a melee. Y vamos a revisar un poquito así por encima lo que son las estadísticas de este Pokémon para que entendáis cómo funciona, chicos. Si ponemos los Pokémon equilibrados ordenados de mejor a peor por vida, vemos que está el número cuarto, ¿de acuerdo? Si lo ponemos por defensa, vemos que está el número séptimo y por defensa especial vemos que está el número sexto. De bastantes opciones que hay. Esto que nos quiere decir que es un Pokémon que está ahí arriba dentro de los equilibrados, de los que mejores defensas y vida tiene. Tiene un concepto que es de equilibrado tirando hacia tanque, ¿no? Está entre medias de lo que es un equilibrado y un tanque y vais a entender mejor el por qué digo esto cuando veamos la pasiva y cómo funcionan todas sus habilidades. Ya que, bajo mi punto de vista, después de leer el parche, creo que Falinks puede ser el personaje que mejor tanquea de todos los equilibrados. ¿Por qué? Porque la mayoría de equilibrados necesitan golpear con sus habilidades para activar algún tipo de pasiva que les aumente las defensas o para curarse a sí mismos, mientras que Falinks no lo necesita. Si vamos a la estadística de ataque, vamos a encontrarnos con que Falinks está muy, muy, muy por debajo. Muy por debajo. Es de los equilibrados que menos ataque tiene, pero luego en las partidas habréis visto que pega mucho. Eso es porque tiene un concepto de personaje muy parecido al de los tanques, en el sentido de que los tanques sabéis que tienen muy poquito daño, pero sus habilidades escalan muy fuerte, por lo tanto siempre es muy potente ponerle, por ejemplo, a gafas de asalto a un Blastoise o a un Mamoswine ponerle pesas porque con sus habilidades va a tener un escalado muy fuerte y daños bases bajitos. Pues Falinks tiene esa peculiaridad que se parece a ellos. Os recuerdo, chicos, que ayuda muchísimo que apoyéis con fuerte like el vídeo, que deje cualquier cosita sobre Falinks en los comentarios de lo que vamos a estar comentando en todo el vídeo. Cualquier Pokémon, sinergia, cositas, yo estaré respondiendo ahí en los comentarios. Por supuesto que no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Y os dejo también en la descripción del vídeo el link a mi canal de Twitch donde hacemos directitos todas las tardes jugando ranquesitas con seguidores. Vamos con la pasiva de Falinks, Battle Armor. Es una pasiva súper completa, tiene muchísimas cosas y vamos punto por punto. El primer punto, el modificador de crítico de los enemigos es reducir un 50% cuando dañan a Falinks. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que reduzcamos en un 50% la capacidad de dar críticos de los rivales y tampoco que reduzcamos el daño en un 50%. Reducimos el daño del modificador de daño, que es el modificador de daño. Cuando tú golpeas crítico, tu modificador de daño es de 100%, vas a pegar 200%. Un ataque normal es 100%, un crítico 200%. ¿En qué afecta al modificador de daño? Hay personajes como Inteleon, que el modificador de daño cuando salió el Pokémon era 125%. O sea, Inteleon te pega con cada habilidad crítica o autoataque 225%, aunque creo que ahora está nerfeado, se lo bajaron. Mientras que Azumarill es 175% a cambio de dar siempre crítico. Esto quiere decir que vamos a bajar ese modificador en un 50%. Si por un ejemplo, el disparo certero de Inteleon pegase un 225%, un 220% del daño que haría al golpear crítico, a nosotros nos golpearía un 50% menos, lo que sería un 170%, para que entendáis. Y esto lo hacemos de forma pasiva constantemente, sin tener que activar ninguna habilidad. Por eso digo que este Pokémon tanquea mucho y de una manera bastante sencilla. La siguiente pasiva es que podemos tener 10 monedas a EOS más. Esto es bastante sencillo, somos un ejército y podemos llevar 10 monedas a EOS más, que puede ser bastante interesante en ciertos puntos de la partida. Ahora vamos a ver un poquito cómo funciona el Pokémon en concepto. Se compone de una cabeza, que es como, por así decirlo, el capitán, el general, y 5 soldados. Cada miembro tiene su hitbox separada, ¿vale? Por lo tanto, pueden parar proyectiles, puede ser golpeado en área por habilidades de AOE, etcétera, etcétera. Cuentan como targets totalmente diferentes al uso con distintas habilidades. Por eso este Pokémon es tan complejo y hay que analizar cada interacción en concreto con cada Pokémon. Obviamente no lo vamos a hacer aquí en el vídeo, pero vamos a ver un par de ejemplitos para que vosotros podáis entender y ya pues probarlo con el Pokémon que vosotros queráis en el modo práctica. De acuerdo, la cabeza, lo que viene siendo el núcleo de Phalanx, siempre, siempre recibe un 10% menos de daño. Ya tenemos otra reducción de daño más, otra forma de tanquear de forma pasiva sin tener que hacer ninguna habilidad. Mientras que los soldados reciben un 90% menos de daño. Esto quiere decir, si tú le pegas con una flecha a un soldado y le pegas 1000, le vas a pegar 100 de vida, ¿vale? Es una auténtica barbaridad la reducción de daño que tenemos. A cambio de esto, tenemos una hitbox obviamente más grande y nos pueden golpear desde más sitios. Cuando nos golpean con un ataque múltiple, como podría ser, por ejemplo, la Unite de Gardevoir, que sabéis que tiene un área grande, nos daría a todos nuestros enemigos, si tú haces la cuenta, a Phalanx le haríamos un 90%, mientras que a las 5 cabezas un 10%. Por lo tanto, sería un 50 más 90, 140. Le haríamos a Phalanx 140 más de daño que a un Pokémon normal que no tuviera esta pasiva. Esto está capado y por lo tanto no podemos recibir más de un 110%. ¿Qué quiere decir esto, vale? Resumiendo, Phalanx de normal, en habilidades individuales, va a recibir menos daño. Siempre. Pero, a cambio de esto, cuando reciba habilidades de AoE, va a recibir un 10% más de daño de los que recibiría otro Pokémon, siempre y cuando golpeemos a todo lo que viene siendo el ejército de espartanos. De acuerdo, Phalanx tiene 3 formaciones, sería la formación normal, que es la que estáis viendo como una serpiente, la formación escudo, vamos a llamarla escudo romano, espartano, como queráis, y luego la formación de la que va soltando los Phalanx. Vamos a ver, el autoataque potenciado, cada 3 autoataques, ralentiza en un 50% durante un segundo y hace daño, ¿de acuerdo? Sin más. La primera habilidad que nos vamos a poner va a ser el placaje, que es muy parecido al golpe de cabeza de Ushifu, nos lanzamos hacia adelante, hacemos un pequeño empujón al rival y nos da automáticamente, tanto con placaje como con sus dos evoluciones, que serían megacuerro y cabeza de hierro, nos da un ataque potenciado. Y la segunda habilidad, chicos, que sería el ball cap, corpulencia creo que es, nos aumenta defensa, defensa especial, velocidad de ataque y ataque durante 3 segundos. Está la típica habilidad que en primeros niveles simplemente la vamos a usar para bajarnos a los enemigos o para defendernos, pero siempre a cuerpo a cuerpo. Vamos a empezar por esta habilidad, aunque evoluciona a level 6, la otra al 4, porque en torno a esta habilidad es en torno a lo que gira, lo que viene siendo la mecánica del Pokémon. Tenemos la forma no retreat, que sería ponernos en la forma escudo, hacemos daño al enemigo y le hacemos un pequeño empujón y nos convertimos en la formación no retreat, ¿de acuerdo? Cuando estamos en esta formación, la formación escudo, cuando andamos hacia detrás, nosotros estaremos mirando hacia un sitio y cuando andamos hacia atrás, tenemos 10% menos de velocidad de movimiento, pero a cambio tenemos un 40% más de velocidad de movimiento y un 20% más de reducción de daño que le sumaríamos a la pasiva que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Esto no escala, esto no es, si tienes un 10%, esto no sería un 30%, porque sería un 20% del 90% que nos queda. Entonces, aplicaría un 28% a la cabeza normal y a los troopers, a lo que vienen siendo los soldados, sería un 92%. Como podéis ver, entrar en esta posición tiene un daño bastante, bastante fuerte, pega 200, hace bastante, bastante, bastante daño. Y bueno, aquí nos están hablando del escalado del daño cuando utilicemos dentro de esta habilidad, cuando estemos en formación escudo, cuando utilicemos el cabeza de hierro, ¿vale? Este sería el escalado, pero eso lo vamos a ver después cuando veamos la otra habilidad cabeza de hierro, ¿vale? Aquí tendríamos lo que es el daño base, el daño del potenciado, el daño base de los soldados y el daño potenciado de los soldados. Cuando estemos al level 12 con la habilidad maxiada, aumentaremos nuestro daño en un 60%, ¿os acordáis lo que os he comentado antes del tema de los escalados, verdad? Habilidades que escalan mucho, una habilidad que nos potencia en un 60% nuestro daño de ataque y nosotros normalmente no tenemos mucho daño base, como si fuésemos una especie de Mamoswine. Y la reducción de daño aumenta a un 30% en vez de 20, en vez de 20 sería un 30%. Estamos ante un Pokémon que en esta formación, en esta formación que ya os adelanto que es ahora mismo la mejor habilidad que podéis jugar con este Pokémon, porque la otra es una auténtica basura, la vamos a ver ahora, nos da una reducción al level 12 de 37%, ¿vale? De 37% de reducción y un 93% a los soldados, más lo del crítico. Me parece que está bastante, bastante interesante. Luego tenemos la otra formación que simplemente soltamos los bichitos, pero para que esto pase tenemos que golpear a un enemigo, ¿vale? Los bichitos se quedan en el suelo replicando nuestras habilidades, golpeando a los enemigos, una especie de Greninja doble equipo, por así decirlo, pero que tienes que golpear al enemigo para que sea, o sea, para que funcione, que no tiene rango y que es muy, muy contereable. Esta habilidad es bastante, bastante mala. Yo la he probado, bastante mala, porque no sirve prácticamente para nada. Si te alejas mucho, vuelven contigo los bichos. Te puede servir para baitear alguna habilidad, pero a la hora de lo que es hacer daño, no sirve mucho, sinceramente. Aparte, cuando sueltas a los bichos, la reducción de daño desaparece, así que los bichos comerían el 100% del daño, y es que no sirve para mucho. Cuando utilizamos esta habilidad, si tiramos un megacuerno, hacemos una especie de megacuerno con los bichitos, mientras que lo hacemos con nosotros mismos, y sí que es cierto que con el Iron Head sí que haces como una especie de combo que veremos ahora, pero que sinceramente para mí no merece la pena mirar el escalado que tiene, es bastante, bastante pobre. Bastante pobre. Sí que es cierto que, bueno, restauras un poquito de vida cuando golpeas con esto, pero sinceramente, y mirar el cooldown, no me parece una habilidad para nada, para nada interesante. Mientras que, por supuesto, el no retreat, lo que viene siendo la formación escudo, que es en torno a lo que parece que va el Pokémon, me parece bastante, bastante más interesante. Y ahora vamos a las dos habilidades que yo recomiendo jugar junto a la formación escudo. Tenemos por un lado el megacuerno, que es una habilidad que es un dash de 8 segundos, es un dash que hace un pequeño CC a los enemigos y golpea, ¿vale? Aquí tenemos el... y nos pone un escudo, ¿de acuerdo? Un escudo que escala por vida máxima. Quedaros con esto del escalado por vida máxima. Aquí tenemos el daño que hacemos con la formación, y luego por aquí tenemos el daño, el mirar el daño que harían nuestros bichetes si estuviéramos en la forma separada. Este sería el daño que harían nuestros bichetes. Mientras que este sería el daño que haríamos con esta habilidad. Mirar el escalado, está bastante bien, ¿vale? Un daño va a ser también aceptable. 100 más nivel, 100 más nivel, esto es lo más interesante. Si estamos al level 9 o al level 10, esto va a ser 1000. Mirar, esto es lo más interesante del Pokémon, escala mucho por el daño, pero es que encima la habilidad nos da 100 de daño por cada nivel que tengamos. Podemos poner que a level 7 vamos a pegar 1100 más nuestro escalado. Pega muy duro esta habilidad, ¿de acuerdo? Encima tiene también un 3% de vida máxima, por lo tanto sirve bastante para smitear y para matar tanques. Y lo más importante es que esta habilidad nos da, mientras lo cargamos, porque es una habilidad que se carga y dura un segundo y no nos deja inmóviles, nos podemos, no es como sofoco, nos podemos mover mientras la cargamos, es más bien como el Usifu Puño, es más bien como el Usifu Puño, nos da inmunidad al CC, al igual que el Usifu Puño, por entonces es una habilidad muy, muy, muy interesante. Hemos hablado mucho ya aquí en el canal de que las habilidades que nos dan resistencia, las restricciones están totalmente broken, así que esta habilidad es muy buena, además pasa de tener 8 segundos de cooldown a tener 4 segundos. La otra habilidad que sería interesante jugar sería el Cabeza de Hierro, que lo que hace es, Cabeza de Hierro de Normal es como bote de Gyarados, para que me entendáis, saltas y haces ahí el CC y haces el daño, la habilidad se parece bastante. Si tuviéramos la forma separada, al hacer el salto, los bichos que están vendrían hacia nosotros, algo así parecido como la hoja afilada, como la hoja afilada de Lifion, pero haciendo un pequeño CC por el camino como si fuese la Unite de Blissey. Sinceramente, bueno, se puede jugar el combo, pero me parece sin más. Mientras que cuando estamos en la formación escudo, lo que conseguimos, chicos, lo que conseguimos es cambiamos el área de cómo funciona la habilidad, no podemos saltar tan lejos, pero saltamos hacia adelante con el área parecida al escudo que nosotros tenemos, y los siguientes cuatro autoataques, ¿de acuerdo? Los siguientes cuatro autoataques los podemos golpear mientras nos movemos como si fuésemos un Charizard. No damos, nos paramos autoataque, nos paramos autoataque, sino que vamos golpeando mientras nos movemos, lo que es bastante interesante, junto a velocidad X. Tener en cuenta que cuando golpeamos tanto con megacuerno, con placaje, o con cabeza de hierro, nuestro siguiente autoataque siempre es potenciado, por lo tanto, daríamos autoataque potenciado, nos quedarían cuatro autoataques del buffo este de la cabeza de hierro, y al cuarto autoataque daríamos otro potenciado, y ya tendríamos otra vez el cabeza de hierro. Ese sería el combo. Como podéis ver, también nos pone un escudo, por vida máxima, más vida máxima todavía de la que nos pondríamos con megacuerno, y pues aquí tenéis el daño que no está nada mal en cuanto a escalado, pero la diferencia está en el daño potenciado, por nivel. Como os he comentado antes, antes el megacuerno pega por cada nivel 100, mientras que este sería 10, por eso esta habilidad pega menos. Esta habilidad se centra más en los autoataques que vamos a golpear después de dar la habilidad, mientras que el megacuerno se centra más en ese smite, en pegar con el megacuerno una burrada, y por supuesto, ignorar, que es lo más importante, ignorar ese CC. ¿Vale? Esto es lo más resumido que os he podido explicar el Pokémon, vamos a ir ahora a ver el Unite, y después conceptos de lo que viene siendo su pasiva. La Unite simplemente, ya sabéis, se ponen a girar entre los soldados, alrededor nuestro, nos da velocidad de movimiento durante 5 segundos, hacemos mucho daño, ralentizamos, y ganamos más reducción de daño, ¿vale? Un 30% de reducción de daño, nosotros, o sea, lo que es la cabeza, el capitán, y también los soldados, por eso este Pokémon aguanta, aguanta tanto, y si os dais cuenta, bueno, por también el escudo, que está también bien interesante, si os dais cuenta, cuando hemos revisado las estadísticas junto a otros equilibrados, sí que es cierto que no es top 1 en ninguna estadística, y la mayoría de los Pokémon que están arriba, como Metagross, Tyrannitar, se bufan las defensas, también Scizor, pero Scizor tiene que golpear con el puño para bufarse la defensa, Metagross para sacar los escudos tiene que golpear con las habilidades, si no golpea, no se ponen los escudos, Tyrannitar tiene que golpear también para ponerse las defensas, mientras que este Pokémon tiene directamente de forma pasiva todas estas reducciones de daño, que no es lo mismo reducir daño que tener más defensas, la reducción de daño afecta mejor al juego porque es una reducción plana de lo que es el daño, mientras que las defensas jugarían en torno a la fórmula y por eso ya sabéis siempre que se premia cuando quieres tanquear ponerte vida por encima de lo que son las defensas. Ahora vamos a la pasiva, chicos, ayer en directo, que por cierto, os invito a que paséis a cualquier de los directos, aunque creo que ya lo he dicho, pero bueno, dejo ahí en la descripción mi canal de Twitch, que juego con seguidores siempre ranquesitas y tal, ayer en el directo estuvimos probando varias cosas porque salieron muchas cosas por Twitter y estuvieron comentando. ¿Qué es lo que pasa con Fallings? Fallings es un game changer, ¿qué significa esto? Que cambia la forma de ver la partida porque Fallings hace que pokémons que son inútiles sean muy útiles y pokémons que son muy útiles puedan ser inútiles. ¿Por qué? Porque es un concepto totalmente distinto. Pokémons como Lucario velocidad extrema se ven muy beneficiados de Fallings porque puede resetear velocidad extrema en cada una de las cabezas. Entonces, Lucario, por ejemplo, velocidad extrema que no se ve en nada, a Fallings se lo come con patatas. Blaziken, que es muy meta, también es un hard counter del Pokémon porque le estaquea la pasiva esta de los 5 ticks, la estaquean cada una de las cabezas y se cura de una forma plana, ¿vale? Blaziken se cura no por el daño que hace sino de una manera plana, se cura básicamente por cada vez que explota la pasiva, por lo tanto, Blaziken hard counter también de Fallings. Otros casos que estuvimos viendo es, por ejemplo, el Venusur con el gira drenado, Clefable con el beso drenaje que hacen cuando golpean en área, se curan más, pero a diferencia de los casos que os acabo de comentar, estos Pokémon se curan por el daño que hacen y Fallings reduce el daño y no puede ser golpeado por más del 110%, por lo tanto, si Venusur y Clefable se van a curar más, sí, pero solo se van a curar un 10% más, que es el máximo de daño que puedes hacer a Fallings con un golpe en área, como hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Pokémon que le van a hacer counter, Pokémon que le puedan coger la espalda, ¿por qué? Porque cuando le golpeas por la espalda la reducción de daño no existe, no existe tanta reducción de daño como sí que existe de frente, ¿y qué Pokémon van a perder facultades contra él? Pues Pokémon que golpeen de frente y Pokémon que golpeen con crítico, por ejemplo, un Ushifu con el puño va a perder efectividad contra este Pokémon, Inteleon con el disparo va a perder efectividad contra este Pokémon, porque son Pokémon que te van a golpear siempre de frente, por lo tanto, vas a mitigar el daño con esa reducción de daño y encima también tienes la reducción del modificador de daño crítico. Vamos a, por último, ya creo que ha quedado bastante bien explicado, cualquier duda con cualquier interacción que se os ocurra me lo podéis dejar en comentarios y lo comentaremos juntos ahí en lo que es el vídeo, en la caja de comentarios del vídeo, Espeón Psicorrayo, por ejemplo, estos Pokémon, Greninja con el Shuriken le va a golpear a las cabezas, entonces está Nerfe, pero Greninja puede saltar a la espalda, entonces es un Game Changer, es un Pokémon que en Draft, si lo piqueas el primero, te vas a ir a la verga, porque te van a empezar a piquear counters y te vas a ir a la verga, pero si eres el último pick y te fijas en el equipo rival y es un Pokémon óptimo para la partida, te vas a hacer el 1 contra 5, es como Gudra, es como Gudra, es un pick que para ser last pick o penúltimo pick puede ser muy interesante. Vamos a la build, chicos, yo lo tengo bastante, bastante claro en este caso, vamos a ir top o bot, como queráis, empezaremos siempre con placaje, ¿vale? para empezar y cualquiera de estas dos builds, cualquiera de estas dos builds, me voy a decantar por Mega Cuerno principalmente porque tiene poquito cooldown y porque tiene algo que en este juego está totalmente roto que es la resistencia al CC, este juego tiene una cantidad de CC que no tiene sentido, por lo tanto, cualquier habilidad que sea útil, que sea útil, que sea óptima y que no esté resistencia al CC está rota, ¿vale? Hay habilidades como al arido de Umbreon que lleva estando, ha estado rota muchísimo tiempo hasta que la han nerfeado tanto que ya no pega casi nada, pero esta habilidad pega muchísimo, pega muchísimo y encima nos da resistencia a las restricciones lo que está bastante, bastante bien y por supuesto vamos a jugar la forma escudo, vamos a jugar un Pharynx enfocado un poquito en esta capacidad de reducir el daño, también de boostear nuestro daño de ataque porque esta forma como hemos comentado al level 12 y bueno, al level normal también nos buffa en un 40% nuestro daño, por lo tanto, vamos a pegar con el Mega Cuerno una barbaridad, pero lo dicho chicos, podríamos jugar perfectamente también el Iron Head y enfocarnos más en esos autoataques sin pararnos y en tener un escudo un poquito mayor, en la build nos vamos a poner por supuesto las pesas, hemos comentado que tenemos unas habilidades que escalan muy fuerte con nuestro daño AD y encima también tenemos este plus del más 40% del daño que tenemos boostearlo con esta habilidad, no tiene sentido no llevar pesas, por supuesto como buen Pokémon que tiene un escudo como hemos visto que se pone por vida máxima vamos a llevar esa galleta interesa mucho llevar a Falinks enfocado entre equilibrado y tanque porque tiene muchas reducciones de daño y en ciertos games con estas reducciones de daño vamos a ser totalmente totalmente estúpidos o sea, es que va a ser estúpido a no ser que nos hayan piqueado un counter no nos van a poder parar y de tercer ítem a mí me gusta mucho la banda Focus para complementar esa galleta esas restricciones cuando tenemos el Unite también vamos a curarnos vamos a ser muy muy molestos para meternos porque con el Unite y también con el Mega Cuerno tener en cuenta que nos vamos a meter en medio de todo el mundo y en el objeto de batalla chicos vamos a ir para mí bajo mi punto de vista voy a ir siempre con velocidad siempre con velocidad X nos va a permitir este extra de velocidad andar hacia detrás quitándonos un poquito ese debuff y poder reposicionarnos cuando nos hayan cogido la espalda aunque tened en cuenta cada vez que tiremos el Mega Cuerno vamos a reposicionar a lo que viene siendo los soldados también va a venir muy bien para perseguir a esos carries cuando tiremos nuestra Unite pero bueno podríamos ponernos botón de escape o si queréis o por ejemplo si estáis jugando la habilidad cabeza hierro pues podríamos jugarlo incluso con cura total con botón ya ahí a vuestro gusto pero yo me decanto viendo un poquito el tema de cómo funciona el Pokémon me decanto por velocidad por esto y sí que es cierto chicos que no lo he dicho pero si jugáis Mega Cuerno si jugáis Mega Cuerno sí que podríais cambiar por esto solo con Mega Cuerno si jugáis con la otra con cabeza yo no cambiaría pero con Mega Cuerno sí que puede ser interesante boostear todavía más ese daño del Mega Cuerno podríamos llevar esto vale vamos a cargar muy fácil el seguro de habilidad pero insisto yo prefiero ir de una manera más defensiva y si jugásemos cabeza de hierro pues podríamos cambiar por ejemplo esto por la guardia resonante ¿por qué por guardia resonante? porque el escudo que nos ponemos con cabeza de hierro escala más por vida máximo un 4% más entonces pues esta guardia resonante va a hacer que nuestro escudo todavía sea mayor de lo que ya es pues esto es todo sobre Falinks espero no haberme explayado mucho espero que por favor me haya quedado en como máximo 20 minutos el vídeo fuera de like cualquier cosita en los comentarios os estaré respondiendo a todos y por supuesto no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas elicas nos vemos en el próximo vídeo chao chao